En nuestra edición anterior, les contamos que la Escuela Nacional de Agricultura y Ganadería se había establecido en el edificio del Ministerio de Agricultura en Managua en 1929. Mientras se acondicionaba el local en León, donde se establecería de manera permanente de acuerdo a las recomendaciones dadas por un técnico norteamericano a petición del gobierno de Nicaragua. Pero la ENAC finalmente se trasladó a Chinandega por razones aún desconocidas y desde 1929 hasta 1951 funcionó en esa ciudad. El 16 de octubre de ese mismo año se traslada a Managua, donde primeramente estuvo en el edificio ubicado en el kilómetro 10 y medio de la carretera norte, frente al aeropuerto Las Mercedes, y luego, a causa del incendio de sus instalaciones, se trasladó al kilómetro 12 sobre la misma carretera, frente a La Calera, en su actual ubicación. En nuestras próximas ediciones te invitamos a conocer más de la Centenaria del Agro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!